Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a enseñarles a cómo mostrar una ventana pequeña, una ventana emergente, pequeñita, donde ustedes pueden dar un mensaje de bienvenida como este, que dice bienvenidos al curso de JavaScript gratuito. Les va a salir acá, pequeñito, y para que les salga pequeñito, tienen que ir a su lenguaje de su website, de su página web, en alguna parte donde ustedes crean no adecuado. Yo por fin de ejemplo, por cuestión práctica, aquí nomás lo voy a copiar, ya para que puedan ver cómo se va a ejecutar este código. Le voy a poner guardar, simplemente, luego voy acá a la página, y le doy por ejemplo actualizar. Al actualizar, ahí me sale la página web, dice acá, miren, dice bienvenidos al curso de JavaScript gratuito. Simplemente le dan clic a aceptar, y pues ya se está mostrando, ¿no? la página, ¿no? Este pequeño código es práctico para ciertos momentos, espero que les sirva. Ya saben que todas las clases son sumamente breves. Hasta luego.